El autor y predicador cristiano Max Lucado ha anunciado que le han diagnosticado un aneurisma aórtico ascendente. Para ser honesto, es un problema grave porque el aneurisma o el bulto en la aorta es bastante considerable. La aorta es el vaso sanguíneo principal que transporta la sangre desde el corazón hasta el cuerpo. Tiene forma de un bastón con un mango curvo. Según el sitio web de Johns Hopkins, un aneurisma aórtico ascendente es un abultamiento anormal y un debilitamiento de la aorta en el punto antes de la curva. Si se rompe un aneurisma aórtico, puede causar una hemorragia potencialmente mortal. Un aneurisma con riesgo de rotura necesita reparación quirúrgica. La cirugía es posible. Tengo un gran equipo médico. He sido bendecido con un tremendo equipo de brillantes médicos y cuidadores. Ahora mismo, nuestra estrategia es observar y ver si crece y cuánto. Mientras tanto, voy a mantener mis rutinas normales y mantener mi ministerio normal. Lucado, el ministro de enseñanzas de la iglesia Oax Hills en San Antonio, Texas, hizo el anuncio de su diagnóstico en su sitio web, titulado Una carta de Max, y también incluyó una actualización de video que se publicó en YouTube. El también escritor prometió publicar actualizaciones periódicas en su sitio web y redes sociales a medidas que éstas estén disponibles. Gracias. 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 Gracias.